Hola a todos, surgió una duda en el primer vídeo que dediqué a la serie de lámparas LED que se iluminaban tenuemente a cómo solucionar este problema. Pues bien, en el primer vídeo veíamos que algunas lámparas tenían el problema de que se iluminaban levemente o tenuemente cuando deberían estar apagadas, como es este el caso. Esta lámpara en encendido funciona perfectamente, pero en apagado tiene este problema, que los LED no se apagan 100% sino que quedan levemente encendidos. Pues bien, surgió la duda de si cuando está la lámpara en esta situación consume o no consume y si esto repercute en el contador eléctrico de la vivienda. Pues bien, hay que decir que cuando la lámpara es la típica lámpara bombilla de dos polos, como sería esta, donde solamente estamos conectando fase y neutro al portalámparas, Pues bien, cuando la bombilla es de este tipo, la misma no repercute el consumo. Esta iluminación que ejercen los LED es un efecto de inducción, por lo tanto no repercute en el consumo del contador de la vivienda. Sencillamente porque aunque llegue a la fase, tal como estamos viendo, llega la fase a la bombilla, aunque la misma esté apagada, ya que está mal cableado el circuito de la vivienda, pues bien, aunque llegue esta fase, como la toma de tierra no está conectada, no tiene por dónde derivar a ninguna parte esta tensión que está llegando a la bombilla. Por lo tanto, aunque se ilumine la misma, es solamente un efecto de inducción, por lo tanto no nos repercute en el consumo. Vamos a ver el consumo de la bombilla estando encendida, que tal como vemos es de unos 33,7, ahora cuando se establece, miliamperios aproximadamente. Ayer consumía un poco más, posiblemente la tensión sea un poquito más elevada, ayer estaba en 33,7, hoy está en 34,2, sigue bajando ligeramente, y en el momento que la apagamos, el polímetro hay que decir que está en la escala de 200 miliamperios, en alterna a fondo de escala. Por lo tanto, en la escala de 200 estamos midiendo 33,6, aproximadamente lo dicho, lo que medí ayer. Pues bien, en el momento de que apagamos, bajamos de escala, para ver si en la escala de 20 milis medimos algo, en la escala de 2 milis medimos algo, y tal como veis, no estamos midiendo nada. Este polímetro no tiene escala de microamperios, pero lo dicho, no estamos midiendo nada, ya que sencillamente, la toma de tierra, tal como decía en el vídeo inicial, no está conectada. Por lo tanto, es puramente un efecto de inducción en la placa electrónica de la lámpara LED. Queda desvelado el problema de que, cuando la lámpara está apagada, no consume. Ojo, es diferente el tema de una lámpara, de una bombilla, al tema de un proyector LED. El tema de un proyector, que lo vamos a ver en un siguiente vídeo, el mismo tiene los cables de fase neutra y toma de tierra. Pues bien, cuando el proyector se ilumina levemente, si está conectada la toma de tierra, sí que tiene un pequeño consumo. Por lo tanto, los LED están tenuamente iluminados, pero lo dicho, esto lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, que quede desvelado el problema del consumo de la lámpara cuando está en reposo. Mientras no tengáis la toma de tierra conectada, a ninguna parte no hay derivación alguna. Espero que os haya gustado, un saludo para todos.